Profesores que han alcanzado la excelencia docente, estudiantes con los mejores expedientes académicos y personal de Administración y Servicios con propuestas innovadoras para mejorar la vida y el trabajo en la Universidad Miguel Hernández. La UMH ha reconocido un año más a los miembros más brillantes de la comunidad universitaria en sus diferentes campos de actuación. Estos son los estudiantes con los mejores expedientes académicos de la Universidad Miguel Hernández. Son 25, uno por cada grado, a quienes la UMH ha concedido el Premio de Excelencia Académica dotado con 1.000 euros para cada uno. Son todos estudiantes que tienen un sobresaliente de media y, por lo tanto, han demostrado que tienen un rendimiento más que excelente en todas las asignaturas de sus carreras. Y detrás de un buen estudiante suele haber un gran profesor. A 75 de ellos se les ha galardonado con el premio al talento docente, donde se evalúa el trabajo del profesorado atendiendo a fuentes muy diversas. Unos indicadores de evaluación docente, las encuestas de satisfacción de los estudiantes, unos informes de los directores de los respectivos departamentos universitarios a los que pertenecen los profesores y unos consejos de evaluación docente formados por representantes de estudiantes y por profesores de reconocido prestigio. Y, junto al talento de estudiantes y profesores, también se premió al personal de Administración y Servicio de la UMH por sus propuestas innovadoras para mejorar la vida universitaria. Los tres proyectos ganadores han sido Infórmate, OpenContract UMH y Spotify UMH Mucho Más que Música. Las tres propuestas elegidas se han hecho con el criterio de la mayor visibilidad, el mayor carácter innovador y la mayor repercusión para la mejora de la gestión y los servicios de la Universidad. Estas ideas innovadoras del personal de la Universidad Miguel Hernández se desarrollarán próximamente, igual que se hizo con este árbol solar instalado en el campus de Sant Joan d'Alacant que ganó en ediciones anteriores.